Bueno, hoy quiero tratar un tema que creo que es de gran interés para la sociedad dominicana y que hemos denominado el misterio de una amenaza que se convirtió en apagón. Y ciertamente nos referimos a lo que ocurrió en el país los días 28, 29 y 30, pero muy especialmente, ¿verdad?, el día 29 y el día 30 cuando se produjo un apagón del sistema de semáforos en el Distrito Nacional que empezó por afectar en principio 29 intersecciones luego a 55 intersecciones y que se ha multiplicado porque el apagón ya no solamente fue en intersecciones sino en distintas localidades. Pero lo que sentimos ese viernes 30 de agosto fue un verdadero caos en la ciudad de Santo Domingo y la gente ha quedado intrigada en saber exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió porque nunca habíamos visto en el Distrito Nacional en la provincia de Santo Domingo o en el país una situación como la que ocurrió ese día. un caos generalizado como consecuencia de que el sistema de semáforos se apagó. Ahora, para entender eso vamos a hacer un poco de historia porque resulta que varios meses atrás antes del 29, 30 de agosto meses atrás en noviembre del 23 ocurrió que la empresa Transcor Latam había amenazado con apagar semáforos en Santo Domingo. O sea, ya en noviembre había una amenaza de la empresa adjudicataria del contrato de que ellos iban a generar un apagón. De hecho el que fungía como director general de la empresa Transcor Latam el señor Padován Ibáez que había trabajado como empleado del Intran presentó a través de su abogado lo que llamaron un habeas corpus preventivo contra el DNI contra el Departamento Nacional de Investigaciones y Contrataciones Públicas y la idea era que esa medida de habeas corpus preventivo que no existe en el derecho porque habeas corpus lo que quiere decir es presente en el cuerpo y el cuerpo que se presenta es el que está detenido de manera irregular por tanto si no hay nadie detenido ¿cómo puede haber un habeas corpus? Ahora, el tema está en que como habían amenazado con apagar los semáforos quisieron adelantarse en lo que llamaron un habeas corpus preventivo pero el tribunal no acogió el pedimento ¿correcto? porque no hay tal figura de habeas corpus preventivo ¿y por qué razón procedió a interponer ese recurso? porque había una carta una comunicación que le había enviado el director del DNI al director del Intran ustedes se preguntarán pero el DNI ¿y qué tiene que ver el DNI con eso? bueno que iríamos viendo en el transcurso de esta exposición pero la comunicación del DNI al Intran se dice lo siguiente se advierte en dicha comunicación que suspender desconectar o interrumpir el sistema de semáforos de Santo Domingo implica un acto de sabotaje a la seguridad ciudadana y es esa comunicación donde se advierte que implica un sabotaje que conlleva entonces apoderar el tribunal con un habeas corpus preventivo esto es lo que acontece antes del apagón pero veamos desde cero la cronología del caso ¿cómo es que esto empieza y a dónde estamos en el momento actual? esto empieza con una licitación del 20 de febrero de 2023 una licitación de contratación para contratar los servicios que implicarán la modernización ampliación supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y las redes semáforos del Gran Santo Domingo es decir existe un centro de control de tráfico creada durante nuestro gobierno en el año 2000 eso existe el contrato es modernizar eso ampliarlo ¿verdad? hacerlo más eficiente gestionarlo etcétera ese es el motivo de la licitación del 20 de febrero del 2023 Trancor Latam presenta una oferta para participar en esa licitación ¿cuál es el componente de la licitación? ¿qué es lo que se procura? que la empresa que gane pueda ejecutar el siguiente plan instalar 1200 cámaras de vigilancia 400 sensores y 6 drones para agilizar el tránsito de la capital segundo el uso de inteligencia artificial para control del tráfico y monitoreo remoto tres un software para sacar de las calles a los agentes del DGZ que ya no tengan que estar en los semáforos dando paso sacar eso con la instalación del sistema de software inspección técnico vehicular periódicamente los vehículos van a ser sometidos a una inspección por parte del ITRAN fiscalización de infractores viales de manera remota y también la incorporación de un sistema digital de peaje que es el pase rápido en el pase rápido por los peajes se va a instalar también un software que permite agilizar eso ahora un plan de esa naturaleza quien no lo va a aplaudir magnífico que bien se está pensando correctamente el uso de la tecnología moderna para tener un sistema de semáforos que sea de vigilancia que sea moderno magnífico bien ahora el 18 de mayo la licitación se abre en febrero del 2023 el 18 de mayo en la evaluación de las ofertas presentadas solo se menciona a Transcorlatan pero resulta que se inscribieron 22 empresas para participar en la licitación pero no fueron mencionadas entonces ya eso generaba algún tipo de sospecha de 22 que se registran participan finalmente dos y las otras ni siquiera son mencionadas el 18 de mayo ¿verdad? Transcorlatan recibe la adjudicación de parte del INTRAN del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es decir que ya el 18 de mayo se hace la adjudicación y al mes siguiente en junio entonces se suscribe un contrato entre INTRAN y la empresa Transcorlatan RD que es el llamado contrato de adjudicación segundo como ya se firma el contrato de adjudicación comienza la ejecución del contrato para la instalación de semáforos y de redes se instalan cámaras de vigilancia en más de 15 intersecciones pero esas cámaras de vigilancia están bajo control exclusivo de la empresa y fuera del alcance del INTRAN cosa que no es lo que respondía porque el contrato de adjudicación es realizar los servicios para el INTRAN no para servicios de la propia compañía y aquí esas cámaras de vigilancia están fuera del control del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre en octubre del año pasado casi prácticamente hace un año la Dirección General de Contrataciones Públicas dictó una resolución sobre denuncias de irregularidades que varias empresas presentaron de manera formal entre los meses de junio y agosto del año pasado entonces la Dirección General de Contrataciones Públicas recibe esas denuncias ¿verdad? y las empresas que realizaron las denuncias están aquí que fueron sistemas integrados de control SA la llamada SIC Transcore la empresa eControl y la empresa CAPSCH Traffic Com Dominica Republic entre otras que sepamos esas empresas presentaron denuncias de irregularidades y se produce entonces una resolución o varias resoluciones por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas Contrataciones Públicas a recibir esas denuncias recomendó al Intrant verificar los documentos de los denunciantes y formalizar una solicitud de inhabilitación eso es lo que le dice en principio Contrataciones Públicas al Intrant el Intrant guarda silencio no responde a la solicitud de Contrataciones Públicas al no obtener respuesta el Intrant reitera el 23 de octubre el órgano rector de las compras entonces envía otra comunicación a la institución contratante al Intrant donde establecían que profundizara la investigación de las denuncias lo hace por segunda vez Contrataciones Públicas al Intrant y por segunda vez el Intrant guarda silencio frente a ese silencio del Intrant a dos solicitudes de la Dirección General de Contrataciones Públicas de examinar los documentos en que se basan las denuncias de irregularidades entonces la Dirección General de Compracontrataciones suspende la ejecución del contrato esto ocurre el 27 de octubre del 2023 el contrato queda suspendido en su ejecución como medida cautelar mediante la resolución RIC guión 156 guión 2023 dice lo siguiente primero suspender de oficio la ejecución del referido contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant y la razón social transcorlatán para la contratación de servicios de modernización ampliación etcétera que ya conocemos pero también hay un segundo elemento en esa declaratoria por parte de contrataciones públicas y es segundo declarar que con la presente decisión de suspensión de ejecución del contrato que se hace de oficio las partes contratantes es decir la empresa Latam la empresa Transcorlatan las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del contrato como medida provisional hasta tanto se decidan el recurso jerárquico y las solicitudes de investigación presentadas con dicha legislación en otras partes en otro sentido contrataciones públicas mediante esta resolución suspenda la ejecución del contrato Transcorlatan tiene el derecho de un recurso jerárquico es decir tiene que recurrir ante el tribunal superior administrativo entonces eso fue en el mes de octubre la resolución de contrataciones públicas al mes siguiente en noviembre Intran le envía una carta a contrataciones públicas de reconsideración además de haber guardado silencio en dos ocasiones ahora cuando contrataciones públicas suspenda la ejecución del contrato Intran le manda una carta a contrataciones públicas pidiéndole miren reconsideren eso que ustedes han hecho Intran apeló a que la dirección general de contrataciones públicas reconsidere esa decisión transitoria ya que el único beneficiario de este proceso es el pueblo dominicano pues hasta la fecha la República Dominicana no cuenta con un sistema centralizado de semaforización lo cual conlleva que se incrementan los accidentes de tránsito y se ponga en riesgo la seguridad peatonal es decir apelan un sentimiento patriótico de necesidad nacional usted tiene que reconsiderar eso pero le han dicho previamente que hay irregularidades en el contrato y por eso es que se ha suspendido su ejecución obviamente contrataciones públicas desconoció la petición del Intran no procedió a reconsiderar sino que dio un paso más no solamente suspende el contrato sino que anula lo anuló anuló el contrato de licitación del Intran y ahora califica por irregularidades graves más aún primero suspende no reconsidera y ahora lo anula bueno entonces aquí es donde vemos esas resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las resoluciones 164 165 y 169 del 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras la Dirección de Contrataciones Públicas inhabilita a Trancor Latán suspende de manera permanente su registro de proveedores del Estado o sea primero suspende la ejecución del contrato anula el contrato y ahora lo más grave suspende de manera permanente el registro de proveedores del Estado no pueden licitar nunca más para ningún tipo de actividad comercial empresarial con el Estado la Dirección General de Contrataciones Públicas lo declara irrecibible cualquier participación como registro de proveedores del Estado o sea es grave lo que está ocurriendo bueno en la otra resolución en la 179 la DGCP ordena al Departamento de registro de proveedores del Estado de esa Dirección General de Contrataciones Públicas aplicar en el portal transaccional administrado por este órgano rector la sanción a la razón social transcolatán con el registro de proveedores número tal así que no puede participar en ninguna otra licitación en la resolución 179 su tercera declaratoria dice que la razón social transcolatán no podrá contratar con las instituciones amparadas dentro del ámbito de aplicación de la ley 340 guión 06 que es la ley sobre contrataciones de obras y servicios del Estado bien son tres resoluciones que dicta la Dirección General de Contrataciones Públicas y ahora que hace Contrataciones Públicas remite las tres resoluciones a la Contraloría General de la República y también a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción o sea a la PEPCA envía a la Contraloría para que haga una auditoría y también lo manda a la Procuraduría General de la República porque ya lo que está viendo es un caso de corrupción hasta ahora no hemos visto que Contraloría General haya publicado la auditoría que fue solicitada ni tampoco hemos visto ninguna reacción por parte de la Procuraduría General con respecto a las personas señaladas en este acto que ellos calificaron como de Comisión de Irregularidades Graves bueno entonces ahora esto fue en enero de este año que la Dirección General de Contrataciones Públicas envió a la PEPCA y envió a la Contraloría General para la auditoría en enero de este año bueno pasamos a marzo de este año el 8 de marzo la Contraloría anuncia que realiza auditoría especial a proyecto semafórico la Contraloría se da por entrada si estamos haciendo la auditoría vamos a hacer la auditoría ¿verdad? anuncia que realiza la auditoría lo que pedimos ahora es que la publiquen si ya la hicieron que la publiquen eso no debe ser silencio el pueblo tiene el derecho a saber en qué consiste esa auditoría bien entonces la Contraloría realiza auditoría especial a proyectos de semáforos inteligentes con el levantamiento de evidencias podría afectar el tránsito en diferentes avenidas y calles advirtió la institución el proyecto de reforma de la red semafórica del Gran Santo Domingo fue suspendido tras irregularidades en su adjudicación se publica en los medios de ese día aquí se introduce un elemento nuevo es el hecho de que el Indotel usted se preguntará ¿y qué tiene que ver el Indotel con esto? el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones remite al Intrant un requerimiento de cese de uso no autorizado del espectro radioeléctrico ya que pudieron captar radiofrecuencias emitidas desde un edificio de Intrant sin que los mismos estuviesen habilitados por ese órgano rector de las telecomunicaciones como ven la frecuencia emitida se detectó en una banda para 4G que es una de las frecuencias utilizadas para tecnología móvil LTE esto representa una amenaza para la privacidad de los ciudadanos al utilizarse para identificar la ubicación de las personas a través de los teléfonos móviles aquí entra un nuevo elemento el elemento de que ahora se está utilizando tecnología que no será solamente para identificar a los vehículos sino que será para identificar a las personas porque capta el teléfono móvil que tiene y por tanto ubica el lugar donde la persona se encuentra y va a captar su data personal ¿verdad? este soy yo ya lo puse en silencio el 11 de marzo el INDOTEL nuevamente le comunica al INTRAN sobre el uso de radiofrecuencia no autorizada lo hace una vez ahora se lo repite entonces en junio el INDOTEL le remite comunicación a la Contraloría General de la República haciendo constar que en inspecciones del espectro radioeléctrico del 28 de mayo comprobaron nuevamente la emisión de radiofrecuencia en bandas no habilitadas provenientes de un edificio del INTRAN entonces bueno en vista de que no le hacen caso entonces se lo comunican a la Contraloría General de la República en medio de eso ocurre entonces el caos en Santo Domingo ¿verdad? el 29 de agosto se está hablando de todo esto y de repente la empresa Latam ejecuta este caos que experimentamos en la ciudad de Santo Domingo días después está hablando que fue 28, 29 y 30 el día 2 de septiembre el nuevo director del INTRAN se dirige al país en una rueda de prensa y llama la atención lo que él dice citamos directamente sus palabras al detectar esa situación o sea lo del apagón semafórico él entró notificó de inmediato a Transcor sobre este incumplimiento incumplimiento pero entendíamos que el contrato había sido suspendido en su ejecución entendíamos que el contrato había sido anulado entendíamos que incluso había sido eliminado de este proveedor del estado y con todo eso usted está diciendo que se le notificó sobre incumplimiento sin embargo en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado con lo pactado pactado después de suspendido y pactado después de anulado Transcor cesó todos sus servicios al INTRAN a las 10.44 de la noche del 27 de agosto pero explíquenos ¿cómo es que Transcor podía tener todavía la ejecución del contrato hasta el 27 de agosto hasta el día antes del inicio de los apagones? eso no encuentra como una explicación lógica ha habido una falta grave por parte del INTRAN en el sentido de hacerle caso omiso a las decisiones de las resoluciones que se habían adoptado previamente bueno frente a todo eso la fuerza del pueblo dice que el gobierno debe aclarar el misterio del INTRAN y Transcor Latam es una obligación de este gobierno hacer esa aclaración ¿por qué el 2 de septiembre del 2024 INTRAN habla de que Transcor Latam no cumplió lo pactado? ¿de qué pacto hablan si la dirección general de contrataciones públicas anuló el contrato en el 2023? ¿por qué continuó operando Transcor Latam si contrataciones públicas se había suspendido y luego anulado ese contrato? ¿cómo es que Transcor Latam pudo recibir pagos luego de tener la inhabilitación como proveedor del Estado y el contrato anulado le siguieron pagando? ¿dónde están los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República? es lo que hemos pedido ¿dónde están los resultados de esa auditoría? ¿qué ha hecho la PEPCA con los documentos y las resoluciones enviadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas? ¿por qué no se comenta sobre el uso de las cámaras en las intersecciones? bueno ahí tenemos un listado de algunas de las intersecciones donde están esas cámaras ustedes pueden salir a verificar si están ahí o no cámaras de vigilancia no solamente al tráfico sino a las personas y como digo esas son las intersecciones pero las cámaras están también instaladas en distintas partes donde no hay necesariamente intersecciones o sea que eso pasa de 300 a 400 cámaras que estarán por toda la ciudad nos preguntamos en la fuerza del pueblo ¿por qué las cámaras de una empresa privada que en principio sólo deberían identificar vehículos de motor también pueden hacerlo con teléfonos móviles ¿con qué finalidad se hace eso? aquí podemos ver casos específicos una cosa muy llamativa en la intersección de la avenida lópez de vega esquina roberto pastor isa existe un de distribución de fibra óptica que está cerca de la empresa asociada al beneficiario final transcor latam y además donde beneficiarios de esa empresa tienen los servicios de inteligencia aurics se encuentran a una distancia que permite la interconexión con el nodo esto facilita a esas empresas privadas a transcor lator y la agencia de inteligencia aurics facilita a esas empresas privadas el control de toda la data para uso particular a expensas del intrant porque no es un servicio para el intrant ellos se quedan con la data el poder de estas empresas es de tal magnitud que mantiene en vigilancia hasta el propio palacio nacional en la intersección A guión 183 en la avenida méxico entrada del palacio nacional donde se instalaron cámaras cctv con diferentes tipos de software no restringidas a recopilar nada más datos de tráfico su función es datos de tráfico pero van más allá de recopilar información que tenga que ver con datos sobre el tráfico de vehículos de motor nos nos preguntamos una vez más y que hacen con la metadata las imágenes y los vídeos de las personas porque el gobierno paga a una empresa privada para realizar una actividad de inteligencia que sólo le correspondería al estado y además el estado no está recibiendo esa información se queda con ella la empresa en la fuerza del pueblo estaremos vigilantes en el cumplimiento del artículo 44 de nuestra carta magna no sólo con respecto al escándalo del intran al escándalo de corrupción del intran sino también en todo lo concerniente a la privacidad de nuestros conciudadanos como son por ejemplo esto que viene ahora que se empieza la discusión el debate en la opinión pública nacional estaremos vigilantes no solamente con respecto a la corrupción y la vigilancia del intran sino en lo que tiene que ver primero con el proyecto de modificación de la inconstitucional ley 1 24 que crea la dirección nacional de inteligencia DNI y el sistema nacional de investigación segundo el proyecto de licitación para el proceso de renovación de cédulas de identidad personal y electoral por parte de la junta central electoral como sabemos hay una licitación abierta por parte de la junta para renovar la cédula de identidad personal y electoral esperemos que eso no caiga en manos de la misma gente que ha estado haciendo esto tres tres el 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 para el pasaporte electrónico biométrico así como cualquier otro que pudiera comprometer información sensible de los ciudadanos como sería el caso del peaje digital todo lo que pase ahora por el peaje con el pase rápido quedará también grabado y la data de ese vehículo que circula por ahí también en el programa inicial de los semáforos incluso se pretendía instalar un chip en la placa con lo cual las cámaras podían captar podían capturar hacia donde se dirigía ese vehículo y naturalmente ustedes saben cuál iba a ser el resultado final la industria del chantaje en la República Dominicana porque es una data que iba a tener solo esa empresa no la iba a tener el estado y con qué fin lo quería para qué ya podemos imaginarnos lo que se estaba poniendo en juego en este país y lo que tal vez todavía se pretende y por eso estamos haciendo esta denuncia grave y responsable permitirá el gobierno que los beneficiarios finales de Transcor Latam puedan también hacerse de las licitaciones para renovación de cédula de entidad y electoral pasaporte electrónico peajes digitales y otros el pueblo dominicano espera que el gobierno ofrezca respuestas contundentes a un caso que además de constituir un escándalo de corrupción representa un riesgo a la seguridad nacional una amenaza al derecho fundamental a la intimidad y al derecho humano de no injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada y ahí le dejamos ese artículo 44 de la carta magna para que podamos entender el alcance de los derechos ciudadanos en lo concerniente a su intimidad al honor a la vida privada bueno era cuanto queríamos compartir con ustedes en el día de hoy sobre este caso del intranio así que abiertos ahora a sus preguntas las preguntas si tenemos un micrófono para hacer las preguntas si osiris y después mesa osiris mora gracias saludo buenos días presidente expresidente fernández y también a la audiencia presente osiris mora de noticias telemicro me gustaría preguntarle con relación a la situación que está atravesando el pueblo dominicano con lo que tiene que ver los apagones las edes no han podido realizar un eficiente trabajo en ese sentido y también en otro orden me gustaría saber su parecer en lo que tiene que ver en que el presidente de la república luis sabinader va a anunciar hoy en lo que tiene que ver una serie de unificación de instituciones y va a supuestamente eliminar otras me gustaría saber su parecer sobre esos dos temas bueno con respecto a lo primero de los apagones a nivel nacional es fruto del fracaso total de la política energética y especialmente eléctrica de este gobierno que encontró pérdidas por un 27% y la dejan con un 42% o sea fue incapaz agravó el problema entonces obviamente con un agravamiento de lo que tiene que ver de la capacidad de cobro de las sedes se creó un problema de tipo financiero hasta el punto de que el subsidio que entregó el gobierno el pasado año fue de 1500 millones de dólares por esa situación de pérdidas que tienen las sedes por tanto los apagones se explican como resultado único y exclusivo de la incapacidad demostrada por el gobierno para mejorar el funcionamiento de las sedes y hoy día es el pueblo dominicano que tiene que pagar con apagones esta incapacidad de gestión que ha tenido el gobierno del PRM de Luis Abinader con respecto a la segunda parte de la pregunta era bueno no puedo todavía emitir un juicio sobre eso debo esperar exactamente que es lo que el presidente de la república va a decir para entonces la fuerza del pueblo puede emitir una opinión que tenga sentido que tenga valor presidente me llama nombre nombre y medio a José Manuel Mesa visión matinal muy contundente me llama poderosamente la atención que se le pida a la Contraloría General de la República una auditoría cuando la Contraloría está presente con una unidad en todas las instituciones públicas ¿qué podría salir de esa auditoría cuando según la ley 10-04 que crea la Cámara de Cuentas es la que está encargada de proceder a hacer esa auditoría? bueno recuerden siempre que la ¿cómo se llama? la Contraloría General de la República tiene la auditoría interna del Estado la Cámara de Cuentas es la auditoría externa entonces todo proceso pasa por una auditoría interna y ciertamente la competencia le corresponde a la Contraloría General de la República hacer esa auditoría ya posteriormente la Cámara de Cuentas podría hacer una auditoría también pero en principio corresponde a la Contraloría porque es la auditoría interna que hasta ese momento se le está haciendo al Intran Saludos buenos días José Alberto Acosta de RC Noticias usted hablaba de y que le preocupaba el tema de las cédulas Junta Central Electoral mi pregunta es ¿está usted de acuerdo como han expresado funcionarios del gobierno de que el pleno actual se mantiene en función en esos cuatro años que vienen ahora que se inició el proceso precisamente de escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral? Yo pienso que habrá un diálogo con los partidos respecto a esa situación y cuando se nos consulte sobre el particular entonces la fuerza del pueblo emitirá su opinión Buenas Presidente Jeomar García programa hoy mismo Canal 9 Color Visión emisora La Super 7 Presidente usted tuvo tres veces como mandatario tres periodos constitucionales le da un conocimiento bastante amplio de esta dinámica de ejercicio de poder usted ha posado algo ahí que preocupa el hecho de que la intimidad y derechos ciudadanos que han costado mucha sangre al pueblo dominicano mucho sacrificio se ve amenazado funcionarios designados por el mismo gobierno el mismo presidente de la república entran en unas contradicciones que a veces uno dice caramba están provocando ruidos ellos mismos están haciendo cosas que nada tienen lógica ¿qué usted percibe qué es lo que ocurre con vamos a decir esa falta de sintonía que amenaza incluso ese tipo de cosas cuando un funcionario como el director de compra y contracciones le advierte a otro funcionario del gobierno y ese funcionario sigue hacia adelante y luego el director del Indotel advierte a ese mismo funcionario y sigue hacia adelante y vemos en el caso de las EDES como también el ruido y al final de cuenta el que paga la java como dicen es el pueblo que se ha afectado esos servicios gracias yo diría que el caso que hemos comentado hoy tiene dos dimensiones una es corrupción evidentemente que hay un caso de corrupción cuando se habla de irregularidades graves que obligan a una anulación de un contrato en tema de corrupción por tanto la PEPCA tiene que referirse a eso o sea el ministerio público incluso yo pienso que ha sido ya tardado en la presentación de un proceso sobre ese particular porque ha sido documentado o quizá está esperando la auditoría de la Contraloría General de la República pero hay una documentación ahí de que hay un caso de corrupción pero lo que no se había visto hasta ahora era otro factor el factor de espionaje el factor de vigilancia que no se limita solamente a esto porque ¿cuál fue la reacción del pueblo dominicano cuando se dio a conocer la ley 1-24 sobre la creación de la Dirección General de Inteligencia la DNI la gente se espantó porque era un cercenamiento a derechos fundamentales se podría requisar personas físicas personas jurídicas entregar a la 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 dirección de de inteligencia a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia de DNI este cualquier documento cualquier información incluso sin requerimiento previo de juez de manera que era una incursión en la vida privada de los ciudadanos entonces cuando usted toma esto que está ocurriendo esto con con la empresa este contratada por el Intrano usted toma ese particular y ya lo que había ocurrido con con la ley del DNI y usted ahora piensa lo que puede pasar con la cédula y la cédula electoral y lo que puede pasar ahora con los peajes digitales y lo que puede pasar con el pasaporte y que usted tenga una institución privada tal vez las mismas personas beneficiarias de la ANCOR que estén con el dominio de la data vehicular la data de la cédula la data del pasaporte la data del peaje digital pero ven acá yo pienso que esto se transforma en un estado autoritario porque es un estado de vigilancia y si el estado no está en dominio de lo que está ocurriendo tanto peor porque el pueblo dominicano entonces no merece un gobierno que no sepa que a sus espaldas se está construyendo un estado autoritario porque generalmente quien construye el estado autoritario es el propio estado pero que haya compañías privadas que construyan un estado autoritario y que el estado no se dé por enterado la cosa es gravísima estaríamos entonces presencia de unos ineptos que no merecen estar donde están saludo presidente de este lado José Cuevas del periódico tras las huellas digital dos preguntas presidente tras las huellas digitales tenga cuidado con esas huellas que puede pasar por ahí a propósito a propósito presidente felicitarlo por la nueva iniciativa que ha retomado de la voz del pueblo es importante presidente el presidente Luis Abinader ha propuesto quizá en el año dos mil veintisiete venderle energía a Puerto Rico a través de un cable submarino o algo así quisiéramos saber su opinión sobre esa propuesta otra vez presidente usted había solicitado al presidente Abinader a su gobierno retirarle la orden al mérito de Eduard Sánchez y Mella que usted le otorgó en el año dos mil doce al expresidente de Haití Martelly le preguntamos al presidente y él nos dijo que no le ha llegado esa solicitud formal y que si le llegara entonces nombraría una comisión para tales fines que quisiéramos saber si usted le ha hecho la solicitud si se la va a hacer o si eso está en el olvido ya gracias presidente mire con respecto a lo primero de que el gobierno dominicano aspira a tener un cable submarino para venderle energía a Puerto Rico cuando aquí en la república tenemos apagones yo creo que estamos descubriendo una nueva faceta del presidente Luis Abinader que tiene un gran sentido del humor porque no se explica esa esa dicotomía esa contradicción tan evidente yo pienso que el sector privado hay empresas del sector privado que han estado contemplando eso pero no es el gobierno dominicano no es el estado dominicano que no está en capacidad para hacer eso sectores privados hace tiempo vienen de alguna manera albergando la esperanza de que en el futuro en algún momento pudiera hacerse eso pero este gobierno no está en capacidad yo pienso que incluso hablar de eso ahora como que es una iniciativa del estado es también humor pero también es tragedia es una forma de burlarse del pueblo dominicano y con respecto a lo segundo yo pensé que era suficiente con que lo hubiese dicho y eso es de dominio público no creo que tenga que formalizar un hecho que es de dominio de dominio total de la sociedad ahora si se desea que fuese así y está determinado que efectivamente el expresidente de Haití incurrió en actos de tráfico ilícito de estupefacientes hacia Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo no merece no merece haber recibido la más importante orden que otorga el estado dominicano y en ese caso procede a anular yo creo que ante el simple rumor de que eso sea así no necesita una notificación especial yo creo que ha debido haber una reacción inmediata que además no fui yo que dio la noticia apareció en todos los periódicos de que Estados Unidos acusaba al expresidente haitiano de haber incurrido en esas prácticas con la sola publicación no era yo el primero que tenía que reaccionar yo había reaccionado el propio gobierno no merece tener esa condecoración de la orden de Duarte Sánchez y Meira dos preguntas y terminamos si buenos días señor presidente pido de agenda oriental señor presidente usted está hablando del artículo 44 que habla de el poder que tienen tenemos los dominicanos andar en las calles libremente pero también hay algo que nos nosotros o medio de comunicación y es sobre el artículo 49 el artículo 49 que habla de la libre expresión del pensamiento estaría ese artículo también en peligro en base a lo que piensa hacer el gobierno bueno la sociedad de diarios ha estado en reuniones con el gobierno con la finalidad de establecer algunas enmiendas a la ley inconstitucional porque es una ley inconstitucional la 1-24 que crea la dirección nacional de investigación DNI de inteligencia ¿no? ¿por qué es inconstitucional? primero porque es una ley orgánica y cuando se aprobó en el congreso no se aprobó con la mayoría super calificada ya de entrada era una ley inconstitucional ahora en cuanto a su contenido hay disposiciones y normas que quebrantan varias disposiciones de nuestra constitución incluso nosotros mismos como fuerza del pueblo incoamos una acción directa de inconstitucionalidad estableciendo exactamente los artículos de la constitución que se violaban en adición al hecho de que era una ley orgánica que no se había aprobado como tal entonces en principio existe conforme a nuestra constitución libertad de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio posible ya sea en forma oral o forma escrita ahora habría que agregarlo en forma digital que no está todavía en nuestras disposiciones legales pero por cualquier medio en forma escrita oral existe libertad de expresión y difusión del pensamiento que no estará sujeto nunca a censura previa ese es el principio entonces habría que ver de qué forma la ley del DNI la nueva ley del DNI puede vulnerar ese derecho a la libertad de expresión hay un factor que sí preocupa desde el punto de vista comunicacional y es que la ley obliga a los periodistas a tener que revelar su fuente lo cual entonces choca con una disposición constitucional que se llama la cláusula de conciencia porque en la cláusula de conciencia el periodista no revela la fuente recibió su fuente y como periodista profesional publica pero no está en la obligación de revelarla en la ley del DNI dice que a requerimiento del DNI tendría que entregar todo tipo de documento o información ahí estaría violando la constitución adelante adelante buenos días presidente Eva Santana de Sumundo TV hace unos minutos usted estaba exponiendo que Transcorla SRL tuvo el poder de la red semafórica hasta el final y que Trump no intervino entonces mi pregunta es la siguiente usted considera que estas grabaciones son para espiar a todos los ciudadanos y si tiene algo que ver con la ley del DNI que se está discutiendo en el Congreso nosotros lo que vemos es como una disputa entre el DNI y el Intran justamente por aquella carta que el director del DNI le envió al del Intran entonces hay como una disputa obviamente que cualquier tipo de información y servicios de inteligencia es monopolio del Estado por tanto no puede haber ninguna empresa privada que esté recogiendo la data de los ciudadanos para uso particular y que el Estado primero no debe hacerlo y si lo hace en todo caso sería para compartirla con el Estado para transferir al Estado en este caso es una disputa al monopolio del Estado de tener la información de inteligencia no debe ser entonces lo que aquí estamos diciendo y se dice por vez primera en este país que el caso del Intran no solo es un tema de corrupción sino que es un tema de espionaje para una empresa privada que no sabemos con qué intención lo estaba haciendo porque no transfería esa información al Intran se quedaba con ella pero también estamos diciendo dentro de la corrupción un tercer elemento se detecta la corrupción lo detecta contrataciones públicas suspende el contrato la ejecución del contrato considera que las irregularidades fueron más graves todavía anula el contrato y lo saca como proveedor del Estado es todo eso y a pesar de eso en víspera del apagón mantenía una relación con el Intran y habla el director que se incumplió con el pacto pero ¿cuál pacto? si eso fue suspendido si fue anulado ¿qué pacto? existía un pacto secreto entonces el gobierno tiene que aclarar cuál era el pacto secreto que existía entre Transcor, Latam y el Intran en víspera del apagón que hubo entre el 28 29 y 30 del mes de agosto es un misterio ahí hay un misterio que solo el gobierno tiene que aclarar y el pueblo dominicano merece la aclaración en todos los aspectos de lo que ha estado ocurriendo con esta empresa Transcor, Latam bueno finalizamos con Betania que hace rato me había pedido pero no la había visto adelante Betania si buenas tardes Betania de Exprimidor Media presidente su consideración sobre la unificación de ministerios por ejemplo el de educación y la MESID y su consideración sobre dichos por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro que tilda al presidente Abinader de ladrón y bandido mire con respecto a lo primero leo lo que sale en los periódicos porque todavía no he visto que formalmente el gobierno ha dicho que eso va a ocurrir pero en el caso hipotético de que se fuera a fusionar el ministerio de educación con el ministerio de educación superior ciencia tecnología innovación estaría en desacuerdo ¿por qué razón? porque son cosas diferentes el ministerio de educación superior tiene ciencia tecnología e innovación si fusionamos ministerio público educación superior con el de educación entonces tendríamos que crear un ministerio de ciencia tecnología e innovación pero resulta que el ecosistema de la ciencia y la tecnología está asociado con las universidades y los centros de investigación de manera que se trata de cosas radicalmente opuestas educación es algo y educación superior es otra instancia distinta que no se combina ahora en educación se ha sido deficiente 80 mil millones de dólares invertidos desde el 2013 al 2023 con el 4% del PIB y no hay solo indicador de educación que mejora la calidad no contagiemos educación superior con esa inoperancia e ineficiencia del ministerio de educación yo pienso que educación superior desde la época nuestra que se constituyó el ministerio ha venido avanzando el otorgamiento de becas de estudiantes en el exterior jóvenes que se han ido a Europa a Estados Unidos a Corea a Japón es decir que han estado por todas partes y regresan es un gran aporte la financiación a proyectos de investigación que hace el ministerio todavía modesto pero lo está empezando a hacer hay una mejoría en la calidad de universidades en República Dominicana que ya se empieza a reconocer también entonces se trata de dos ámbitos de la educación radicalmente distintos una cosa es la educación K12 y otra cosa es educación superior ciencia y tecnología e innovación son cosas distintas por lo tanto buscando ahorrar algunos pesitos yo no creo que se le esté haciendo un gran servicio al futuro de los jóvenes en la República Dominicana yo pienso que si es por un tema de ahorro hay muchas botellas en el gobierno que ingresaron desde el 2020 a la actualidad más de 200 mil entonces usted puede reducir botellas y no tocar la educación superior que donde está está bien lo segundo bueno no me toca a mí aclarar eso bueno muchas gracias agradecemos la presencia de todos ustedes los miembros de los medios de comunicación para una segunda ya les estaremos convocando buenas tardes aplausos 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 aplausos